Hola, buenos días compañeros, espero que se vea bien porque no tengo mucha luz, ¿vale? Y, vamos, que intento hacer un vídeo de creo que una semana, pero... ¿vale? No digo nada. Hoy hablamos un poquito de la resistencia de los materiales y como... Como empresa Petzal intenta, intenta arreglar algo que yo le he dicho de... Como no le he dicho a ellos, lo pongo de muchas veces en mis vídeos, ¿vale? Y la gente me critica porque tú sabes que el Petzal va, 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 va... Refiriendo, refiriéndome a la silla mía. Bueno, sabéis todos que el Petzal tiene el Podium, ¿vale? Hace media hora me he despertado, así que déjame ya, ¿vale? Sabemos el Podium Petzal, que se ata al anillo del harness, ¿vale? Mucha gente, ¿qué hace? El Podium Petzal viene así, ¿vale? Vamos a ver si... Eso es el Podium Petzal, ¿no? Lo dibujo bien, bueno... Como un muy grande artista, ¿vale? Y ahora, aquí, ¿vale? Viene con dos cintas hasta aquí, ¿no? Muy bien, normalmente el Podium Petzal se ata del anillo del harness, ¿vale? Que viene así, ¿no? Eso es... Eso es el anillo del harness. Y anillo del harness está algo así, ¿vale? Esa es un poquito más ancha que esa, ¿me entiendes? Para no romperse. Muy bien. De aquí se ata un musquetón, normalmente. Y de aquí se ata el ID, ¿vale? ID. Vale. Musquetón. Muy bien. Esto está bien, ¿no? Está al pelo. Pero, la problema, que yo lo he dicho siempre, y ahora ha intentado arreglarlo, ¿no? No sé yo cómo le ha salido, pero quién soy yo para... ¿vale? Es que eso, eso anillo de aquí, ¿vale? Eso es de duro aluminio. Ahora, en el último curso que lo he hecho, ha preguntado teórico mi profesor, ¿cuál es la diferencia dentro de los musquetones del hierro y de duro aluminio? Y él ha dado la respuesta, que pesa más uno que otro. Digo, ay, mi madre, camión, por favor, mátame ahora. Mira, la diferencia de los musquetones de duro aluminio y del hierro es otra diferencia, ¿no? Que pesa más o pesa menos, ¿vale? Mira, eso es un musquetón de duro aluminio, ¿vale? Eso es un musquetón de hierro, ¿vale? Dura aluminio, hierro, ¿vale? Ahora, hablamos que los dos aguantan 25 kilonewton, ¿vale? 25 kilonewton. Y eso, 25 kilonewton. El mismo musquetón, solo que uno es de duro aluminio, uno es de hierro, ¿vale? Por si acaso, hablamos, hay tirado con los musquetones por abajo, por si acaso, hay tirado la herramienta abajo, hay tirado algo abajo, yo que sé, o algún compañero tuyo te lo ha pedido, ¿vale? En algún momento, el musquetón de duro aluminio, cuando se rompe, se parte, ¿vale? Y diferente, como el cristal, ¡plam! El peligro que lo hay con el musquetón de duro aluminio es que si tiene una microfisura dentro, ¿me entiendes? Microfisura, que tú no lo ves, cuando lo estás usando o cuando pegas por azo, se puede partir y ha pasado esa cosa, ¿vale? Por alguna cosa que tú no lo puedes controlar, ¿me entiendes? Entonces, tiene que tener más cuidado con los musquetones de duro aluminio. El musquetón de hierro no se parte, se dobla, ¿me entiendes? Es diferencia, imagínate un hierro que tú lo doblas, ¿vale? Imagínate una barra de cristal que intenta doblarlo y hace plank. Eso es el musquetón de hierro, se dobla, ¿me entiendes? ¿Vale? Primera vez empieza a deformarse. Así se hace más largo. Hablamos de un peso enorme, ¿vale? Un musquetón de 25 kilonewton tirando tranquilito aguanta más de 2.500 kilos. Hablamos mucho. Ahora, saltamos otra vez, ¿vale? Aquí. El anillo eso es de duro aluminio. Ahora, primera cosa, tiene que tener mucho cuidado con él, ¿vale? Pero hablamos de mucho, mucho, mucho cuidado con él. Segunda cosa. Mira, aquí en el musquetón eso, ¿vale? Aquí está puesto 25, ¿vale? En el mismo lado está puesto que si el musquetón tira así, ¿vale? Aguanta 16, 15, 14. Depende de tu marca de musquetón, ¿vale? Yo pongo 15 porque soy buena gente con un gran corazón. Ahora, en el mismo sitio aquí pone que si tu musquetón está abierto, ¿vale? 10, 8, 7. Yo pongo 10 porque la misma cosa buena gente, ¿vale? Pero la gente no me entiende. No pasa nada. ¿Qué significa esa cosa? Aquí, eso es muy importante. ¿Por qué cuando tira así, ¿vale? 25 y así 15. Se corta la resistencia en la mitad. Imagínate toda esa cosa, ¿vale? En la mitad. Vamos a pensar un poquito en esa cosa porque eso es muy importante. Porque después de ese video creo que tiene que tener un poquito de cuidado como tratas los musquetones, ¿vale? Imagínate, 25 y casi la mitad, ¿vale? Ahora, saltamos al anillo de duro aluminio de tu arnés. Que te pone 25 o por si acaso en algún arnés no te pone nada, ¿vale? Pregunto, ¿cuánto tira así, vale? Y luego, tú tirando así, así y así. ¿Cuánto dura ese anillo? Y otra cosa muy importante. Ese anillo cuando tú te bajas tira así, ¿vale? Pero imagínate tú que tiene que andar por dos cuerdas. Sabemos todos cómo hay que andar por dos cuerdas, ¿vale? Vamos a... Andar por dos cuerdas significa un y de aquí, un y de aquí. Así, ¿no? Está bien hecho el dibujo, ¿no? Ahora, mira cómo tira ese anillo. Tira así. Así, ¿no? Entonces, ¿cuánto puede aguantar? Por si acaso, no ha venido algún hilipolla y te ha tirado cuando ha quitado la herramienta de la furgoneta, te ha tirado el arnés por abajo y el anillo ha hecho... ¿Me entiendes? ¿Cuánto aguanta el anillo eso? No sabemos. Ponen el DNI de arnés y el arnés de petzal o alguna marca buena, ¿vale? Pone eso, SCO, SCE, agua... Vale, ok. Pero una vez usándola... Ahora... Esto es el dibujo que lo hemos hecho con petzal, ¿vale? Vale, petzal. Muy bien. Ahora... ¿Qué ha hecho petzal ahora mismo con el último harnés que se llama... ¿Luiza, cómo se llama el último harnés? ¿Qué lo tengo yo también? Nada, ¿no? No es AstroBod. Este otro... Si yo me olvido yo la palabra esa... El último harto, yo de petzal, lo puedes buscar en internet, no pasa nada, ¿vale? Esto es así. Esto es el anillo del harnés, ¿vale? Por aquí pasa una vara y aquí hay dos anillitos chiquititos. Eso es. De donde tú vienes ahora, ¿vale? Y atas el podium, ¿no? Es verdad, ¿no? Clank. Muy bien. Ahora, tú tirando con un y de pa allá, un y de pa allá... Mmm... Má o menos. ¿Qué ha hecho yo mal? Y que ahora el anillo eso... A mí... Vale. Está bueno. Déjalo así. Tiene una cosa por dentro, aquí por dentro, que a mí no me gusta, que eso se mueve mucho y no sé yo, no veo yo qué allí. Pero tampoco no pasa nada, ¿vale? Muy bien. ¿Qué hago yo? ¿Cómo trabajo yo? Pues mira. Lo vamos a ver así, ¿vale? Eso es también... Pezal. ¿Vale? El nuevo. ¿Cómo coño se llama? Luisa. Astro. El harness astro. ¿Eh? Astrofast. Astrofast. Eso es. Yo tengo Astrofast, ¿vale? Que tiene ese... Muy bien. ¿Qué hago yo ahora? Mira. Yo tengo la silla mía, ¿vale? Cualquier silla. Silla de bar, silla de madera, para silleteros. Para cualquier silla te salga a ti los huevos. ¿Qué silla quieres tú? Si quieres poner eso, pone... Pero no con Backstreet Boys, ¿vale? Porque no te puedes sentar encima de los Backstreet Boys. ¿Vale? Nadie que no se sienta en los putos Backstreet Boys. Vale. Seguimos. Que ya me ha subido el sangre para ahí va. ¿Qué hago yo? Yo hago así, ¿no? Vale. Y ahora, yo ato la silla mía, lo ato así. ¿Vale? Así. ¿Vale? ¿Qué significa esa cosa? Que uso solo una cuerda y le doy vuelta de dos veces. ¿Vale? Aquí, normalmente, pongo, como he enseñado antes, un mosquetón de 40 kilonewton de hierro. Pesa que te cagas. Pero, son 40 kilonewton de hierro. Significa que no se puede partir y se dobla a 4.000 o más kilos. ¿Vale? Y si me caigo yo con 150 kilos, que lo tengo ahora en la cuarentena, ¿vale? No pasa nada. Ahora, de ese mosquetón, como el mosquetón lo tengo, ese modelo, que se llama H... ¿Cómo se llama ese modelo? ¿Cómo se llama ese modelo? HMS. Se llama... H... HMS. 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 Así lo sé yo. Ha salido otro mosquetón que se llama de otra manera. Pero ese modelo así, con roca aquí. Eso normalmente se llamaba antes. Yo me he quedado tarde con eso, ¿vale? Tengo aquí un HMS, ¿vale? Con la bola para arriba. ¿Vale? Ahora. O con la bola para abajo. Tampoco no me importa mucho. Porque de aquí viene un ID. ¿Me entiendes que te digo yo a ti? Pero, aquí... Yo tengo nudos. Aquí, en la cuerda esa. Nudos un poquito más largos para entrarme dos, tres o cuatro mosquetones. ¿Qué significa esa cosa? Que de la misma cuerda, yo pongo otro mosquetón. ¿Vale? Y de la misma cuerda, yo pongo otro mosquetón. Entonces, en... Dentro de un nudo, tú puedes poner cuántos mosquetones te salgan los huevos. Y no se va a partir. Porque no tira como... ¿Me entiendes? Entonces... Aquí dibujamos un poquito mi culo. Que está muy pequeñito. ¿Vale? Así. Con los huevos que están muy grandes. Y de aquí... Mosquetón. Cinta. Mosquetón. Para atarme del harness. ¿Vale? Ahora. Ahora. He hecho el culo un poquito chiquinino. Porque normalmente el culo me llega aquí. Pero, vale. Déjalo así. Ahora. Tenemos aquí. Anillo. Y de... Anillo. Y de... Anillo. Mosquetón. Cinta. Mosquetón. Mosquetón. Y de... ¿Vale? Y 20 y de... ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos hecho que... Hemos quitado ese peligro. ¿Vale? Normalmente cuando trabajas haciendo cuerda. He prohibido irte más de 120 grados. Sabemos esa cosa, ¿no? Imagínate aquí. Está un compañero mío trabajando. ¿Vale? Las dos cuerdas. No tiene que venir así. Eso es mucho. ¿Vale? Eso es mucho. Eso es mucho. Porque tú ahora tienes un cubo de cemento aquí, y un cubo de agua aquí, y un cubo de monocapa aquí. ¿Por qué? Porque que se confunda alguna escuela de trabajo vertical, Anet va a ir hasta cualquier escuela que te salga a ti lo huevo. Que se confunde y que trabajador vertical significa un muchacho que está trabajando, ¿vale? En vertical. Ahora, la palabra llave, y es clave, es trabajando. ¿Qué significa trabajando? Significa, hay un cubo de pintura contigo, hay un cubo de cemento contigo, hay un cubo de cualquier cosa. Hay un barbequín, hay un radial, hay algo contigo, ¿vale? Que significa más peso. Yo no he visto en ninguna escuela rescatando alguno con un cubo atado de él de pintura. No lo he visto. ¿Por qué? Porque en la escuela de trabajo verticales hacemos teórico y luego vete maricón y mátate a la obra. ¿Vale? No lo he visto nunca. No he visto nunca en una escuela de trabajo verticales que se viene el profesor, el pipo, pipo, y dice, ¡Ey, cógete esos dos cubos contigo! No, ¿has visto el pipo que Harness limpio tiene? ¿Habéis visto? Hablamos del pipo ahora rápido, ¿vale? Entonces, ¿Qué pasa aquí? Pues aquí pasa esa cosa, ¿vale? Tú tienes aquí. Ah, sí. Llegamos aquí. Eso es mucho. Normalmente tiene 120 grados. Significa algo así o menos, ¿vale? Pero a mí me ha pasado, ¿vale? Que en ese piso, que en ese piso, aquí hay el forjao, no puedo colgarme de aquí, ¿vale? Y me cuelgo de aquí y de aquí. Y me tenso tanto para llegar en forjao. Imagínate fuerza que ha hecho el maricón. No, no, que he puesto dos poleas, dos puños, dos yumar, ¿vale? Uno en derecha, uno en izquierda, con polea y tírate y tírate, hasta casi llego en la baradilla. Eso es un montón de fuerza que lo hace la cuerda. Y un montón de fuerza que lo hace el anillo del jarnés. ¿Me entiendes? Entonces, aquí, con lo cubo eso encima tuya, con el jarnés, tú pesas casi 200 kilos. Yo peso 100 ahora, ¿vale? 98, ¿vale? El jarnés mío pesa algo de... ¿Por qué el jarnés mío pesa 20 kilos? Porque hay que coger contigo herramienta para rescatar. Si pasa algo, alguna herramienta para rescatarte tú, como otro ID, otro puño, otro, dos, tres musquetones, otro, dos, tres cintas. ¿Has visto el profesor que tiene a la escuela de trabajo vertical mucha falda? Así, así lo tengo yo normalmente conmigo, ¿vale? Entonces, tú llegas en ese punto, ¿vale? Y el cubo eso, 15 kilos, eso, 15 kilos, eso, 15 kilos. ¿Me entiendes? Porque la palabra clave aquí es trabajar. No irte como un hilipolle allí y quedarte al pared vacillito, ¿vale? No, no, no. Trabajar. Porque en toda la escuela de trabajo vertical, como se ha visto hasta ahora, tiene que cambiarte de cuerda ligerito, ¿me entiendes? Rescatamos a eso. Cuando lo rescatamos a eso, no tiene ningún cubo atado suya encima de él para molestarme. Lo rescatamos como una bailarina de esa, ¿vale? Vale, entonces, imagínate que vosotros trabajáis. ¿Podéis imaginar esa cosa? No creo que es muy difícil porque estoy hablando ahora con trabajadores verticales, ¿vale? Trabajamos. Significa cubos. Ahora, en mi situación, estoy en mi culo aquí, ¿vale? Si no se hace, yo me pongo los cubos aquí. Uno, dos cubos, ¿vale? Y alguna vez, tres cubos. Eso no son huevos, son cubos. Lo voy a poner aquí para ver vosotros. Cubo. ¿Vale? Ahora, en ese caso, el cubo viene aquí, el cubo viene aquí, ¿vale? La silla está atada así del trabajador vertical, ¿me entiendes? Ahora, viene el pipo. Buen día, la gente, hoy somos bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué? La lista completa. Ah, sí, sí. ¿La pidió alguien? Sí, me ha pedido el muchacho la lista completa. Lo voy, si se ve, no, si no se ve, si va a poner un poquito de pausa o luego lo voy. Vale. Ahora, viene el pepito, el pipo, de... ¿De dónde el muchacho? Eso, muy profesional, el pipo. Eso me muero yo cuando lo veo. Eso me pone a mí como una verga. De Irata. De... ¿Cómo es eso, Luisa? No, no. De una escuela de... Vale. No pasa nada. Ahora. En ese caso, ven el pipo y se fue ya en el culo salvarme de aquí. ¿Vale? Porque no hay sitio para subirte encima mía. Y buenos compañeros, hoy le vamos a salvar. No, hoy vas a salvar mis huevos. ¿Vale? En ese caso mío de aquí. ¿Vale? Saroto el ide. ¿Me entiendes que te digo? O la cuerda esa. Saroto. ¿Vale? Hablamos de la misma cosa. Saroto. Porque tienes que pensarte que lo accidente pasa porque se rompe la primera cuerda. Es verdad, ¿no? La primera cuerda se rompe. Sarosao arriba. Se ha ido el anclaje. Y la cuerda que más fuerza hace. Hace, ¿no? ¿Vale? Saroto la cuerda. ¿Vale? ¿Qué significa aquí? Que el trabajador eso está atado con los cubos, con todo el peso. ¿Vale? De el seguro. Y tiene que venir el pipo. Ponerse a lado tuya. Con las cuerdas suyas individuales. No encima de la cuerda tuya porque es ilegal. ¿Vale? Con dos cuerdas individuales. El seguro tuyo se ha bloqueado. Se pone a lado tuya. Hace una polea muy guapa. Con la pierna. Te sube. Te pone encima de. De lo. De suyo. ¿Vale? Ahora. El pipito. Te puede subir. Si tú tienes ciento kilos. El pipito. Te puede subir. Si tú tienes ciento cincuenta. Si tú tienes doscientos kilos. Los huevos míos te suben a ti pipito. ¿Vale? Pero no pasa nada. El muchacho está muy fuerte. En el caso mío de aquí. Es la misma cosa que aquí. ¿Vale? Te ha caído. Lo cubo está aquí. ¿Vale? Pero la posibilidad que lo tiene el pipito. De aquí. De enganchar un musquetón de aquí. ¿Me entiende? Porque en algún momento. Como la cuerda esa se ha tirado. ¿Vale? El ID está flojo para abajo. Entonces no te hace falta. En ese caso. De enganchar eso de aquí. Y dejar. Lo puto cubo que se va para abajo. Y te quedas solito allí. Sabiendo que abajo está todo cerrado. ¿Vale? Hablamos de un accidente duro. Si abajo está la gente. No vas a tirar cubo. Y matar a otros cinco personas. Para salvar un maricón. Que no ha puesto antirose. No. ¿Vale? Y puedes hacer otra cosa. Dejar lo cubo eso. En la cuerda tuya de rescatar. Dejar lo cubo en algún sitio. En algún momento. Porque en ese caso puedes. Hacer esa cosa. ¿Me entiende? En ese caso. No puedes. ¿Y qué significa no puedes? Vosotros. Que trabajáis con. Con podium de petzal. Habéis visto que es muy difícil. A poner el podium. Cuando estás de pie. Imagínate colgado. Ha intentado alguno de vosotros. Ponerse con el ID en la cuerda. Y luego poner el podium. No puedes. Aunque te cagas vivo. Tienes que subirte de pie. Para poder. De pie en el yumar. En la cuerda. Para poder. Ponerte el podium. Entonces. ¿Vale? No puedes. Entonces. Sabiendo. La resistencia de la herramienta. Eso. Es una mierda. Se ha dado cuenta Petzal. Hace un año. Y ha sacado. ¿Cómo hemos dicho que se llama eso? Astro. No. Astro. No. No es bot, Luisa. Es astrofasta. Pero aquí escribe astrobotfasta. Sí. Vale. Y ha sacado el astro. Eso. Un poquito. Quita ese problema. ¿Vale? Y eso de aquí. Lo quita de todo. Mira. Manchó un poquito el culito. Voy a dejar así. ¿Vale? Ahora. Para venir en la cosa con el pipo. Porque puede ser que se mira en ese video. Y se va a enfadar un poquito. ¿Qué problema tengo yo con el pipo? Es que he visto ahora un video. Vamos. Lo he visto de 20 veces. Porque me gusta como dice él. Cola de vaca. Y se va a enfadar un poquito. ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. No. Perdón. Cautel. Que se aprieta solo. Y el muchacho le dice a ese tipo de cosa. Le dice. Cautel. Primera cosa. El muchacho no habla inglés. Achú. Eso es increíble. Dice el cautel. Eso. Es como. Chupa un chupa chups. Eso. Es como. Aunque yo no puedo decir como él. Pero el problema más retrasado que lo hay en ese cautel. Es que traducido en español se llama cola de vaca. ¿Por qué coño no le dices cola de vaca? No lo entiendo. Y allí hace algún fallo. Porque pone el nudo que no me gusta a mí. Bobi, bibi, bibi. ¿Vale? Pero le dice. Cautel. Achú. Cautel. Y cola de vaca. Hablando en español. En la idioma español. Díselo maricón de mierda. Cola de vaca. No cautel. Porque cautel. Puede salir. Alguna cosa. De. Alguna película. De science fiction. ¿Me entiende? Como. Qué nudo ha dicho eso. Chacho cautel. Oh. Me cago. Eso. Boa. Eso. Vamos. Que eso sabe. El pipo sabe. No, no, no. Que sabe. Achú. Eso es cola de vaca todo el día. Significa que tiene un maricón de ocho aquí. ¿Vale? Que de aquí se va. Dos cuerdas. Una para allá. Una para allá. Allí tiene baril. Allí tiene baril. Y dos musquetones. Adiós. Y se llama cola de vaca. No sé por qué. Porque normalmente. Me voy para cuerda. ¿Vale? He esperado un poquito. Ahora no puedo salir de casa. Mira. Tengo un poquito de cuerda aquí. ¿Vale? Y vamos a ver. Vamos a ver. Voy a poner un poquito la cámara aquí. Para ver vosotros. Un poquito de. ¿Vale? Normalmente. Normalmente. En inglés. ¿Vale? Eso. Eso. Y el ocho. Mirad que guapo lo hago. ¿Vale? Porque soy profesional. Lo voy a hacer así. Muy guapo. Eso es el ocho. ¿Vale? Y normalmente. Eso. Eso. Es cola de vaca. ¿Vale? Antiguamente. Eso. En inglés. Se llama. Cola de vaca. Cautil. Eso es. ¿Me entiendes? ¿Qué te digo yo a ti? Como. Eso. ¿Vale? Eso. Se llama. Mariposa. Porque lo inglés. Tiene una imaginación. Que te cagas. En. ¿Vale? Eso no tiene ni pinta de mariposa. Butterfly. Alpine. Butterfly. Eso es. ¿Vale? En español. Se tradució. Mariposa. Eso. ¿Vale? En. Englés. Eso. Se llama. Figure of fate. Significa. El. Ocho. Pero no significa el ocho. Significa. ¿Cómo se traduce eso en español? La figurina del ocho. ¿Vale? Figure of fate. Eso es. El ocho. ¿Vale? Y. Eso. Antiguamente. Se llamaba. Cola de vaca. Eso significa. Cow tail. ¿Vale? De ninguna manera. La vaca no tiene dos colas. ¿Me entiendes? Porque el muchacho hace un ocho aquí. Y viene con dos cuerdas. Y eso es. Cow tail. Eso no hay ningún. Maricón. Cow tail. No hay ninguna cola de vaca. Pero. Como la gente no habla. Otra idioma. ¿Me entiendes? Coge algo de allí. Lo mete. En la boca. No lo puede traducir. Porque no sabe traducirlo. Entonces. Sale como una verga. Y luego. Se va allí. Se pone el casco. Eso. Muy guapo. Con el micrófono. Eso. Que sale por aquí. No sé si vosotros habéis visto esa cosa. Formación. ¿Cómo se llama eso? Chacho. Wow. Yo estoy hablando mal de esa gente. Y luego. En algún momento. Tengo que irme a hacer. La netba eso. El irata eso. Y ya netba. Joder. Vamos a ver el problema. Que voy a tener yo luego. Si me reconoce. Alguno por aquí. Me ponemos el micrófono. Eso. Y somos muy grandes profesores. ¿Vale? Vale compañeros. Ya está. Eso es. El dibujo para hoy. Como se nota. Estoy en la tercera semana. De cuarentena. Entonces. Puede ser que los videos. Que va a salir más. Voy a hablar. La cuarta semana de la cuarentena. Te cagao y todo. ¿Vale? Estamos en la cuarta semana de la cuarentena. ¿Vale? Entonces puede ser que en el próximo video. Que lo vas a ver. La barriga va a ser más grande. Y mi tono va a ser más fuerte. Y voy a hablar peor todavía. Y voy a hacer dibujos peores todavía. ¿Vale? Eso parece a cosmonauta. Y eso parece a fresa. Pero vale. No pasa nada. Espero que toda la gente se haya enterado. Hoy no mencionaba a nadie. Porque no tengo el móvil conmigo. Lo tiene mi hijo. ¿Vale? Y nos vemos en el próximo video. Gracias a todos. Y. En ese tiempo que no he hecho video. Me ha contactado el padre de algún suscriptor. Me ha contactado el suscriptor que tiene la mujer romana. Sabes quién eres, ¿no? Por culpa tuya. Por culpa tuya. Porque me dice. Ah, tú sabes que. Acho, tú no vas a poner más video. Y. Encima. El muchacho me ha escrito. Acho. ¿Vale? El no es de Extremadura. Él no usa la palabra. Acho. Pero. Puede ser que para sentirse al lado mío. Ha dicho. Acho, tú no pones. Vale. Para ti. ¿Vale? Culpable. Ah, sí. Ha intentado llamarme un amiguito de. Creo que de. De dos veces me ha llamado el pobre. Y no lo ha cogido el móvil. Porque. Creo que de Argentina. Porque me llama a la dos por la puta noche. Despertándome de. ¿Vale? Cuando se duerme mejor que se cae la baba por la boca. Por allí. Y roncando. Y eso me llama a la dos. Porque puede ser que a la dos. Acho. Si lleteros. Argentina. Diferente de España. Son cinco horas. ¿Vale? Entonces. Si tú te piensas en algún momento. Yo me acostaba a la dos. ¿Vale? Me despertaba a la cuatro. Lo dejo un poquito a desayunar. A comer a eso. Lo voy a llamar a la siete. ¿Vale? A la siete tuya. Significa. Do por la noche la mía. ¿Vale? Entonces. Imagínate que no te voy a coger el móvil. Pero. Si tú me llamas. A la. ¿Qué hora? Luisa. Porque. Lo. Yo lo llamaba al muchacho. Eso a las siete. Y estaba dos. ¿No? Algo así. ¿No? A las siete por la tarde lo llamaba yo. Y. En su país estaba dos. ¿Vale? Si tú me llamas a mí. A la dos tuya. A la una tuya. Yo te cojo. Amos. Si no te cojo yo. Te va a. A cerrar mi hijo el móvil. Y yo lo cojo luego. Y te llamo yo. ¿Vale? Pero no me llama a las dos por la noche. Muchacho. Que no te cojo el móvil. ¿Vale? Vale muchachitos. Esperamos que nos vemos. Más rápido. Dicho que cada día. Pero no. ¿Vale? Porque tenemos mucha. Mucha cosa de hablar. ¿Vale? Adiós. Al próximo video. Gracias a todos que. Leíos todos vuestros mensajes. Y en el próximo video. Voy a responder. A todos los mensajes. Y perdón si hablo fuerte. ¿Vale? Adiós.